Exatlón México, hermanos que han participado en el programa. El 5 de septiembre se celebra en varios países el Día Mundial del Hermano. En este video te mostramos a los hermanos que han participado en Exatlón México. Exatlón México, hermanos que han participado en el programa. Exatlón México, hermanos que han participado en el programa. Exatlón México, hermanos que han participado en el programa. Gracias por ver el video, esperamos les haya gustado, suscríbete y comparte.